¿Qué eres según Internet? Cuando tu futuro empleador o socio no te conoce directamente, lo primero que hará será preguntar por ti, si tienen amigos en común. Pero además, mientras más importante sea su propuesta laboral, más información va a requerir y Google será la opción. ¿Estás listo para que en Internet se encuentre lo que quieres de ti? ¿Tienes actualizado tu LinkedIn? ¿Bien administrado tu Facebook para dar la mejor primera impresión? Tome en cuenta que además puedes tener un blog, al que le puedes dedicar dos horas semanales para exponer tu trabajo. Y Twitter, que con una hora diaria te permitirá ir a la vanguardia de tu campo si lo sabes administrar bien. El objetivo, que los cinco primeros resultados al poner tu nombre sean sitios web que te pertenezcan. Así, tú controlarás siempre la información. Si ahora sales en prensa y se habla bien de ti, igual no tienes control y mañana se podría presentar información que no te conviene, sea verdadera o no. Recuerda, los cinco primeros resultados deben ser tuyos, entonces Google será tu currículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!